y bendiciendo tu pueblo de una manera especial, Padre, que podamos seguir adorando y glorificando tu santo nombre, ya que solo tú eres digno y merecedor de que nuestros labios se abran para bendecir al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Dios, ayúdanse en esta noche, Padre, mira tu palabra que va a ser predicada a través de los labios de nuestro hermano Domingo, sigue usándole con poder y gloria para glorificar tu nombre, Padre, que tu palabra fluya de una manera especial a través de sus labios, Padre, pase un carbón encendido sobre sus labios, Padre, que seas tú ministrándonos a través de sus labios, Padre, úsale de una manera especial y que nuestro corazón esté abierto, atento, Padre, para recibir tu palabra, que seamos hacedores de la misma y no solamente oídores, Padre, gracias por todas tus bendiciones, en el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén, gracias, Señor, gloria al Señor. Así que nuestro hermano Domingo, gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Te adoramos, Jesús, gloria al Señor. Que Dios me lo bendiga. Amén. Que Dios me lo bendiga. Ahora sí, ahora sí. Mire que bendición, hermano. Mire, usted es un privilegio. Mire, alabado sea el Señor. Mire, en este día de hoy, usted se sienta privilegiado porque es un día especial. Aleluya, gloria al Señor. Es un día tan especial, hermano, que este mensaje, hermano, cada hermano aquí. Amén, Padre, aleluya. De alguna manera no queríamos, como hoy es día, este mensaje, que se diera. Que él viene, me toca a mí, que él viene en la salida, que el huracán, que él le llama el pastor, que no, que por allá hay 50.000 cosas que se hicieron. Aleluya. Pero yo no lo sabía. Sientas privilegiado hoy, en este día de hoy, que Dios le va a hablar tanto a usted como a mí. Porque verdaderamente, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, esta palabra viene primeramente a nosotros. Para que nosotros mismos, el predicador, se corrija o de alguna manera se transforme o haga un cambio en su vida. Oh, gloria a Dios. Y esperamos que el Señor le haga tanto a usted como a mí en este día de hoy. Santo, eso sí, Señor, aleluya. Y así vamos a estar de pie, vamos a estar en Daniel, capítulo 1, versículo 6. Yo me llevo a este lugar, a este, a este discípulo de la palabra, para que yo haga a través de él, Daniel, capítulo 1, versículo 6. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que Dios quiere con nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Qué quiere? Porque dicen, no, que la iglesia, hermano, es que usted tiene que venir, porque aquí nosotros nos preparamos, Dios nos prepara para ir al cielo. Amén. A mí no me gusta cuando Dios, que Dios no permita que no va. A mí tú sabes una cosa, eso ya me da en la cabeza, me da en la cabeza, mira, ya no me revoquea una cosa así, cuando yo voy a un predicador, que Dios no permita que no va. De menos para todo. Y a dónde tiene que venir. A sanar su alma, a oír palabras de Dios. Señor, aleluya. De la iglesia. Esto es usted que viene conmigo dejado el trabajo, que a veces hay un que no se sienta y viene un hermano y le dice, que no permita que no va. ¿Qué es eso? De punto de sumo esfuerzo, de meterlo a que este lo ve. ¿Qué es eso? Pero no vamos a ver ahí el tema, porque ese es el tema de hoy. Vemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, los cuatro ruedas del siglo de Babilonia, en el año tercero de reinado de Joacín, rey de Buda, vino un vacunozor, un vacunozor, rey de Babilonia, Jerusalén, y la acercó. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, parte de los vasos de la casa de Dios, y trajo a la tierra de Siná, a la casa se subió, y guardó los vasos en casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a penar, príncipe de su venuco, que trajeran de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos de quien no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñaron en todas las judías, sabre y ciencia, y de buen entendimiento, idóneo, para estar en el palacio de rey, y que le enseñara las letras, y las lenguas de los carreros, señalándole rey, reacción para cada día, reacción de la comida de rey, y de venuos de saber que, o que hace tres años, para que al fin de ello, estuviesen delante de rey, y fueron entre ellos, de los hijos de Judá, Daniel, Ananía, Misael, y Azadía. Gracias, señor. Hasta aquí en parte, puedes sentarte. No voy a sentarte. Hasta aquí, puedes sentarte. Hermano, mire, cuando son los fuertes, digo, cualquier, cualquier joven, no fue, fue, no me les sabe, para enseñarles las letras, las letras, se va y viene, gloria a Dios, aleluya, aleluya, voy a tener que hacer algo, yo cuento mi cómulo, pastor. No, pido a los jóvenes cualquiera, para prepararlo en su lengua, en su lenguaje, en todo lo que sea, lo designio, de lo que, se va y viene, barón. Para el otro, mira que hay por ahí, si hay un, oh, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, alabanza, Jehová, gloria a Dios, que adoramos, Dios, aleluya, gracias, estaba ahí usted, de los grandes, de Judea, para enseñarles las letras, y todo eso, pero el tema de este mensaje, lo voy a poner, cambiaron su nombre, pero no su corazón, de qué cosa, dígale a quien está al lado, dígale, a la hermana que está al lado, dígale, cambiaron su nombre, pero no su corazón, le cambiaron su nombre, pero el corazón, no, y vamos a referente, lo que es el corazón, vamos a decir, entre esto, estaban Daniel, a la mía, a misa, del oído de Judá, puso a Daniel, le puso como nombre, a Daniel, Besazá, a la mía, a Zadá, y Nasae, Mesá, y a Zadía, a Benigo, ahora ustedes, le cambiaron los nombres, y Daniel propuso, en su corazón, no contaminarse, con la porción, de la comida de rey, ni con el vino, que él, bebía, fuera la porción, que le diera a él, pero, Daniel propuso, en su corazón, no contaminarse, porque, estas, 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 estas comidas, que ellos recibieron, eran, las, las abarcaban, a su dios, y comer esas comidas, para Daniel, eso es una cosa grande, porque, mientras, eso entre, en nuestro corazón, contagian, contagian, nuestro alma, contagian, nuestra sangre, contagian, nuestro pensar, contagian, el corazón, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, mi alma, te alaba, gloria al Señor, aleluya, y le puse, en su corazón, le puse, y le puse, que no lo obligara, a contaminarse, aleluya, gloria a Dios, gloria al Padre, en esta noche, para que, traiga una palabra, de salvación, de bendición, de restauración, a nuestra vida, gloria a Dios, aleluya, gloria al tema, le cambiaron el nombre, pero no el corazón, gloria a Dios, es una palabra, es una palabra, más dulce, que sí, tiene corazón, cuando habla del corazón, es una palabra dulce, es una palabra, diciendo en inglés, en español, cuando habla del corazón, es algo, bien lindo, ¿no es? Aleluya, gloria al Señor, porque de ahí, que salen los deseos, los buenos deseos, la cosa buena, la cosa mala, dependiendo, como en todo su corazón, esos son los designios, de su vida, está entregada, en su corazón, ahí, es que, nosotros decidimos, hacer la cosa buena, o la cosa mala, o me arrepiento, no me arrepiento, o hago esto, o no hago, o lo otro, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria al Señor, el corazón, es una palabra dulce, más conocida, es una palabra central, de vacuario, en inglés, en español, el corazón, es uno que dicen, los doctores, en el centro, de la vida misma, física, pero también, cuando nosotros, llevamos esto, a la Biblia, nosotros entendemos, que también, es el centro, de la vida espiritual, de la misma vida, espiritual, y la vida física, es decir, que cuando muere el corazón, cuando usted muere, muere el corazón, se muere la física, y también muere la vida espiritual, a la vez, gloria a Dios, gloria a Dios, por eso, lo más importante, es el órgano, lo más importante, porque si corazón, el ser humano, no vive, usted le puede quitar, un brazo, una pierna, un ojo, o algo, y usted sigue viviendo, pero si usted le quitan, el corazón, usted va a morir, usted muere, ese es el órgano principal, que tiene el ser humano, gloria a Dios, cuando usted se va, a Deuteronomio, capítulo 6, verso 5, la Biblia dice, y amarás, Jehová, tu Dios, con todo, tu corazón, es con todo, tu corazón, que nosotros, debemos adorar a Dios, presentarnos a Dios, quiere que nosotros, le adoremos, todo corazón, de todo corazón, y es que Dios, que nosotros, le adoremos, porque, ahí es la clave, ahí es la clave, del asunto, que nosotros, le adoremos, de todo corazón, pero a veces, se convierte a Dios, y le decimos, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro, tú tienes que hacer esto, lo otro, y ahí falla la iglesia, la iglesia falla, ponerle condición, a una persona, que todavía no conoce, lo que es de Dios, no de Dios, en vez de decir, que lo necesario es, repararle su corazón, a reparar su corazón, y de inclusivo, a Cristo mismo, como en su corazón, entonces, aquella persona, vuelve a hacer un cambio, hace un cambio, no de que haga esto, no hago lo otro, no, porque por eso, si la iglesia supiera esto, que nosotros, cuando viene una persona, no tengo que decir, que tú te pongas esto, tú te pongas lo otro, nosotros, nosotros tenemos que introducirlo, primeramente a Cristo, en su corazón, para que entonces, esa persona, vaya cambiando, pero si lo atacamos, desde quien está por ahí, mira, 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 a jugar, en vez de decir, vamos a repararle su corazón, usar la condición, que esa persona, haya llegado a este lugar, porque el Señor, lo trajo a este lugar, necesita una transformación, no de lo que es real, o no real, sino, en el corazón, porque el corazón, es la vida misma, de ser humano, yo necesito, reparar mi corazón, nosotros, que como el corazón, el corazón, lo más traicionero, que hay hermano, a veces dicen, unas cosas ahora, y después, a poquitos ratos, y que no la vamos a ir, ya te lo estamos haciendo, porque es traicionero, el corazón, ¡ay Señor! que bueno el Señor, ¡ay Señor! ¡Aleluya! Dice, en aquellos tiempos, yo vio, que la maldad de los hombres, en las tiempas, y de los siglos, los pensamientos de ellos, era hacia la maldad, de aquel mundo, que hubo, todos los designios, de esa persona, todos los anhelos, de aquel mundo, pecaminoso, era su designio, hacia la maldad, y no había nada bueno, que ellos querían hacer, ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Dentro de su corazón, no pensaba hacer nada bueno, y tuvo que el Señor, envolver, y hacer un diluvio, y estuve esa grasa, ¡Gloria a Dios! Transformarla, porque los designios, todo lo que ellos hacían, ahí no había nada de Dios, ¡Gloria al Señor! personas, como en su familia, como en su familia, ¡Gloria a Dios! que se salvaron, pero lo designio de ellos, era el siguiente, hacia la maldad, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Todo lo que salía dentro de su corazón, los pensamientos, los anhelos, y todo lo deseo que tenía en su corazón, era hacia la maldad, Dios se repintió, de hacer el hombre, en esa condición, ¡Gloria a Dios! ¡Pero esto está bueno! ¡Pero esto está bueno! Porque me está hablando conmigo, y me mando, ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gloria al Señor! Bueno, el corazón es que da los, pensamientos buenos, y ahí salen los pensamientos buenos, y los pensamientos malos, ¡Gloria a Dios! Debemos cuidar nuestro corazón, no permitir que nada, nada malo entre, ¡Chime, jocería, feito, ¡Gloria! En sí, muchísimas cosas, que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, de todas estas cosas, ¡Gloria a Dios! ¡Pero para decir que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón como si fuera una caja fuerte! ¡Miren qué cosa! ¡Para que no entres nada, que no sea cadávera, que no sea lo que sea de Dios! ¡Oh, tú sabes que me están mirando! ¡Tú me están mirando! ¿Qué decís ahí? ¿Qué te está poniendo? ¡Gloria a Dios! Es necesario cuando el hombre se acerca a Dios, se acerque de corazón, que no acerquemos más a Él, con los deseos de nuestro corazón, y yo nunca había pensado en esta cosa, y yo tanto veinte, treinta años, este Dios me leoné, y como que no, no me morría como en esta cosa, pero, pero en el corazón que el Señor trabaja con el ser humano, porque de ahí hay que salir tú a arrepentirte, o tú seguir al Señor o no seguir, del corazón hay que salir a las grandezas, es decir, un corazón malo, o no hacer cosas malas, no va a salir nada bueno, un corazón bueno, van a salir cosas buenas, porque Dios está ahí, dentro de ese corazón, dice que de todas cosas guardadas, guarda tu corazón, mire qué cosa, y el Señor ya le dijo muchas cosas, pero no le había puesto este entusiasmo, en esta cosa así, hay tanto al lado de mi alma a Dios, amados hermanos, si permitimos que Cristo entre en nuestro corazón, nosotros vamos a caminar lo más mejor de la vida, porque el que va a dar anhelo, el que no va a curar, el que no va a vivir en este mundo pecaminoso, donde el enemigo está atrapando, de que usted me llegue a la iglesia, se le revela el hijo, se le revela el vecino, el esposo, la esposa, a veces una discusión, desde que se le prendió el zapato al muchacho, fue una cosa seria, dentro de la casa, en un momento dado, de que se le echaste leche al liberón o no, que a ti tiene que estar, mire, cualquier cosa utilice el enemigo, con tantas escasales que usted lleve, aquí a la casa, decir que aguanta, sobre todas cosas, sobre todas cosas, guardar tu corazón, porque de él mana la vida, la vida, y yo me apuse y pensé, bueno, tú vas a tener que yo borrarme también, en estas cosas, escogir parte mía también, porque yo tengo que guardar mi corazón, no permitir que cosas ajenas, de lo que no sea de Dios, impida de que yo me sé quemar el Señor oh gloria a Dios aleluya en este día entonces este mensaje se se que batió mucho tiempo y murieron hasta huracanes un tarde que yo no decidiera este mensaje que me iba a dedicar hasta el inicio oh gloria a Dios aleluya porque cuando tú le das que abrira a Dios en tu corazón lo demás sale todo bien cuando nosotros damos que abrira a Dios en tu corazón todo sale bien además nada sale mal todo camina a las perfecciones voy a tener que guardar mi corazón vamos a tener que guardar yo voy a decir voy a una cama fuerte lo meto ahí no entiendes para que nadie me le haga daño ay santo aleluya lindo el Señor la biblia y la historia han demostrado que los hermanos de la vida serían robustos elegante cuando fue a decir a oírlo como rey mi papá lo puso en un mil ahí pero no estaban aptos para tener la responsabilidad que Dios le tenía solamente aquel que estaba allá en el campo aquel que ignoraba cuando le entró por la puerta Dios que el espíritu debaese porque Dios no mira por fuera Dios no mira como miran el hombre Dios no mira como mira el ser humano el hombre Dios mire lo que está en tu corazón lo que está dentro de ti por eso usted y yo estamos aquí nosotros fuimos cogidos en el viento en nuestras manos con cualquier cosita que Dios nos ha librado de tanta muerte de tanta corredoría el Señor no mantiene cumplida es por la gracia del Espíritu Santo que no puede cuántas personas ustedes han que morir cuántos murieron en un hospital o en un reformatorio o algo y a veces no les doy hacer lo que estoy sentado aquí en la casa de Dios es una bendición que le me ha dado le ha dado usted y a mí también oh gloria a Dios aleluya dice el Señor que fuimos cogidos del viento de nuestra madre Oliver fuiste cogido tú fuiste cogido como sacerdocio y hubo santos a cada día Dios y usted también usted y yo también cada uno de nosotros oh gloria a Dios vamos a ver dice Mauco Noxor cogió estos tres jóvenes hebreos tratando de cambiar su costumbre su historia de darle otra idea de cómo se regaba de la forma que ella regaba él también no dijo nada porque le cambiaran el nombre oye le puso el príncipe de Satanás y él diciendo Dios el Dios creó aquí dice la Biblia demostró que ninguno de los hermanos de David o que Mauco sólo saca a estos jóvenes y los lleva a Corte pero algo poderoso que pasa con estos jóvenes aleluya Mauco no quiere robarle la cultura primero también quiere robarle su identidad y su relación espiritual con Dios mire esta cosa le cambia a Daniel que significa Dios es mi juez y le pone basado príncipe de Satanás mire príncipe de Satanás Dios es mi juez y le pone el príncipe de Satanás oye todo todo contrario pero no pero Daniel no dijo nada pero su mentalidad en su corazón su pensamiento su fuerza todavía pertenecían a Dios esas vías que si comían de esas comidas a veces nos ponen nosotros que no fue fulano en el palacio era comida y nosotros volvemos mire yo tengo que cuidar porque me gusta mucho comer uno tiene que esperar donde como si eso esa comida fue el primero ofrecía a ídolos a demonios y usted metió en el mejor hotel por allá comiéndose el mejor que me dije que buena esta langüística usted no sabe cosas extrañas yo como que me gusta mucho la comida y usted creo que tenemos que orar porque no sabemos con qué propósito o qué condición fue hecho esa comida mi corazón nadie lo toca dice Daniel bíblicamente Dios trabaja con el corazón si usted quiere goya tiene que preparar su corazón bienaventurado dice el señor no limpio de corazón porque es sobrana Dios es necesario que cuando el hombre se asalte a Dios le entregue el corazón le entregue todo cuando nos acuemos a él mire si yo en un principio le he entregado todo mi corazón amar el señor yo no fuera el domingo que usted viera ahora mismo tal vez tú estuvieras árabe estuviera volando pero tuviera más la cosa más del señor de lo que Dios quiere que usted y yo hicieran si nosotros si nosotros enteramos sinceramente nuestro corazón al señor como él quiere que nosotros le adoramos nosotros fuéramos diferentes en este momento no de media no de cosas así yo gloria a Dios gloria a Dios usted sabe que lo que pasa con el evangelio que piensa con detenor no es en el evangelio y esto no hace 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 aquí y no sabemos que esa persona lo que necesita ser tiene un corazón enfermo y necesita ser cambiado primeramente para que entienda más o menos que Dios introducir aquí todo Dios en su corazón primeramente para que se nos tenga una con salivía y haga un cambio necesario y a los dos tres días el Dios no lo ve dando vueltas por ahí no aparece porque a veces está viendo mi marido y se le han caído encima en vez de en el dulce le quito en su corazón gloria a Dios aleluya comiente y le dice quita esto quítate lo aleluya tenemos tenemos que decir que es necesario que reparar ese corazón que el corazón la iglesia tuviera un otro nivel si nos volvieran a envolver en estas cosas gloria si le traducimos la vida de Cristo no acordamos usted sabe lo que dijo Cristo bienaventurado limpio corazón porque ellos verán a Dios en el corazón no es ni el no es ni el hígado ni la espalda ni la de esto que le vamos aleluya gloria en el corazón hay muchos que están en la espalda con un brazo le trae algo diferente le trae un hijo o algo un vecino pero no le entregan el corazón que necesita ser separado gloria a Dios aleluya dice Dios limpia el corazón porque todo lo que se en su hay que limpiarlo David vemo David dame un señor un corazón nuevo un corazón reto dentro de mi porque David sabía que lo que había hecho en la que noció que se había hecho no quería volver a pasar pero él subió es que levantó se levantó con Dios para que Dios limpiara su corazón no que lo separara porque nadie le escucha nada que sea separado pues se vuelve a dañar él le pidió un corazón nuevo porque dicen la cosa se fue cuando se fue el artículo entonces se dañó y lo separaron para vender otra vez David fue sabio a veces que está en cama David por el pecado por él se humilló se levantó a Dios dice señor hazme un corazón nuevo dentro de mí porque sabía que no quería volver a pasar lo que había pasado su familia en fin dice no vamos a hablar de la vida que es un tesoro grandísimo que no habla de él a través de la vida no habla de los los grandeses que tenía corazón conforme a Dios aleluya cuando nosotros dejamos delante de Dios nuestro corazón nosotros vamos a ver los milagros nosotros vamos a ver cosas nuevas cuando nosotros mantemos nuestro corazón delante Dios Dios los mira Dios se acerca a nosotros porque dice que un corazón quebrantado no lo deja Dios un corazón humillado no lo deja Dios Dios quiere que nosotros nos quebrantemos no quiere seguir no quiere obedecer él siempre va a estar con nosotros porque no porque no es un millano quebrantado hacia él no gloria a Dios que lindo es mi señor no gloria a Dios gloria al señor que adoramos necesitamos ser quebrantados cuando comencemos algo quebrantamos mira mi señor me sucedió esto mira el señor viene y nos restaura nos mueve de nuevo no hace ver los caminos como debemos mandarlos gloria a Dios que lindo mi Dios aleluya aleluya no guarda de la vanidad de la ira y cuando esto mira en mi corazón quebrantado no me dice así así guarda así para su vida su para que nada le haga daño no me tiene ideas chismes cosas de decirlo alguien quiere acelerar quitando los deseos de nuestro corazón la integridad que nosotros tratamos de con nuestro corazón tenemos que cuidarlo tratar que nada malo puede entrar amén aleluya que lindo de mi Dios que adoramos Dios aleluya gracias hermano que nos están mirando a través te quedamos como 580 que va a ser hermano maten que se que no te vuelve aleluya santo de todas cosas guardadas guarda tu corazón amén cuando vende cuando vende a la conciente eso hay intento para usted quede tranquilo ¿sabes qué es la mejor respuesta que usted tiene para una persona se quiere janeando cuando está le para atrás eso que ella no me oyó lo que le dije eso me hiere más porque no me ha contestado atrás esto es bueno porque el silencio en vista de que yo me envuelva en una discusión tú y yo ella sabe lo que yo necesito yo sé lo que ella necesita cada uno que tanto tiempo por nuestro lado ya hasta pensamos lo mismo que todos los demás a mi no me gusta pensar cosas diferentes porque a mi me cae encima me arruina la mente mire que tú haces yo estoy pensando nada hasta aquí este mensaje gloria al Señor espero que lo di y vamos a acercarnos vamos a dar un camino para que estarde y me ire a la va vamos a darle un camino para que te llame a la va a la va a la va a la va naciones Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, aleluya, aleluya. Naciones todas, pueblos todas, alabantes, porque hoy han vestido sobre nosotros tu misericordia. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, 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 aleluya. Es para siempre, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, aleluya, yo he pedido a nuestro hermano Domingo, aleluya. Gloria al Señor, como dijera nuestro hermano Domingo, pues estuvo batallando ahí, que si lo daba, si no lo daba, si perfectaba. Aleluya, pero gloria al Señor. Y Señor. Gloria al Señor, que le damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Domingo. Una alta gracia, que pues, gloria al Señor. Sé que Dios nos ha ministrado en esta noche, amado, aleluya. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice que bienaventurá los delitos de corazón, porque ellos darán a Dios. Me darán a Dios. Dios quiere que el hombre, aleluya, camine rectamente delante de él cada día. Bendito Dios, que entregue su corazón por completo. Mi Señor. Buena alabanza a todo a Cristo, yo me rindo. Así que, que se rinde usted completamente al Señor, aleluya. Que nos rindamos al Señor completamente. ¡A la bolsa! Que no haya su corazón, alabado de Dios, que no haya nada sucio. Mi Señor. No haya su corazón, aleluya, no haya nada de maldad. Sino que, bendito Dios, que lo que hay es este amor de Dios que habita. ¡No, gloria a Dios! Así que, hacia adelante, amado, deje que el Señor le cambie, le transporte.